En este caso es disciplina maquinaria agrícola de origen nacional, rubro, poscosecha y manejo de granos. El jurado ha nominado a... Acoplado tolva autodescargable 35 toneladas de industrias comofra SRL. Es capaz de atender con un solo mega acoplado a una gran cosechadora con mínima compactación del suelo. Posee sistema de autolimpieza hidráulica y visualización remota desde el tractor mediante un monitor color con dos cámaras infrarrojas, ideal en trabajos nocturnos. Extensión bandeja de descarga de industrias metalúrgicas SRL. Se trata de un conducto de extensión de la bandeja de descarga con cilindro hidráulico para la variación del ángulo de la boca de descarga. Permite la descarga del cereal o fertilizante en otros camiones, acoplados, comederos, esparcidores, sembradoras y demás maquinaria de baja altura desde un comando automático del tractor para mejores condiciones de operación, seguridad y productividad. Convocamos al señor José María Lustiza, presidente de CAFMA, que se acerque al escenario para entregar el premio. Estamos interrumpiendo todo el tiempo a la gente que está cenando, pero bueno, es parte del metier. Y en tanto les decimos que el jurado de cita ha decidido entregar el premio cita 2012 en la disciplina maquinaria agrícola de origen nacional, rubro, post cosecha y maneja de granos a... Industrias Comofra SRL por Celetron. En tanto se acercan los representantes de la firma, les recordamos que es capaz de atender con un solo mega acoplado a una gran cosechadora, mínima compactación de suelo, con elección de neumáticos acordes y optando por ruedas duales en su eje trasero, único con sistema de autolimpieza hidráulico, cajón portaherramientas, preparado para equipar, aquí llega la gente, decíamos preparado para equipar con un tanque de 300 litros de agua y bomba eléctrica para el caso de incendio. Para la carga y descarga, visualización remota desde el tractor mediante monitor color LCD 7 pulgadas a través de dos cámaras infrarrojas, ideal en trabajos nocturnos. Y ahí llega la gente, muy seguros, venían los tres caminando, tranquilos, ya sabía que iban a ganar ellos, seguramente. Felicitaciones entonces. Tarjeta Garicia Rural Tarjeta Garicia Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garicia, siempre junto al campo, gozos de todos los beneficios, desde BancoGaricia.com barral.